Doctora, es solo un cafecito, no es lo que está pensando. Déjeme, se la presento. Y bien poquito. Déjeme, se la presento, Marcelo, nos estás aceleradito. Mucho café esta mañana. Mucho café. Pues les cuento que nuestra especialista ya se encuentra aquí al lado, sí, señores. Ella es egresada de la Universidad Nacional, especialista en nutrición, dietista, maneja toda la parte preventiva para evitar el sobrepeso, la obesidad. De manera muy fácil y muy didáctica nos va a enseñar a alimentarnos de manera correcta desde el desayuno. Recibimos con un bravísimo enorme a nuestra doctora Maritza Gómez. Tiene que bailar, doctora. Qué lindo. Volvemos al pasito. ¡Guau! Mavecito como la margarina rama. Además se le nota que es una buena dietista. Está apretadita. Maritza, bienvenida. Muy buenos días, mil gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Bueno, vamos a desmitificar cosas. Vamos a hablar, a empezar por una palabra que es un ogro en la nutrición. Que todo el mundo lo quiere desechar, que hay dietas que la desprecian y son los carbohidratos. ¿Qué es un carbohidrato y qué tipos de carbohidratos hay y si son necesarios para el ser humano, sí o no? Bueno, digamos que el tema de los carbohidratos es un poco difícil de abordar en el sentido de que somos muy reduccionistas. Y engorda, no engorda y ya. Y ese es un nutriente pues como muy profundo para analizar. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son uno de los macronutrientes, al igual que las proteínas y las grasas. Su función principal es aportar energía a nuestras células, principalmente a las células del cerebro. ¿Listo? Algo importante es, aportan energía. Si esa energía no la usamos, se nos va a convertir en grasa y se va a almacenar. Entonces, ahí viene realmente el primer problema. Por eso es que la hemos satanizado, porque como somos flojos, entonces dijimos, mejor no la consumo para no tener que hacer ejercicio. Nos falta movimiento. Exacto, ¿sí? Los carbohidratos los podemos clasificar así de forma básica para que todos los televidentes nos comprendan en simples y complejos. ¿De qué depende esa clasificación? De la velocidad en que nuestro cuerpo los absorbe. ¿Listo? Entonces, los simples, hagan de cuenta que son moléculas libres y son muy fáciles de absorber. Nuestro cuerpo no tiene que hacer ningún trabajo. Nos da energía rápidamente. ¿Ejemplo de eso? Dentro de los simples, pues, tenemos básicamente el azúcar, ¿sí? Todo lo que contenga azúcar son carbohidratos simples. Dentro de los simples también tenemos las frutas, pero no las satanicemos porque las frutas son un carbohidrato simple rico en fibra y además rico en sustancias antioxidantes, lo que hace que cambie totalmente el panorama. Entonces, de ahí, digamos, las frutas están ahí químicamente, pero realmente su función en el cuerpo no tiene nada que ver con la del azúcar. Doctora, por ejemplo, el arroz y las pastas. ¿Pueden ser simples y pueden ser complejos, bien sea si son refinados o son de los integrales? Exacto. ¡Ah! ¡Uy, pero! ¡Bien! Se nota que leyó, que investigó, pero está seria. Me trasnocho estudiando. Que consume el integral también. A mí me gusta todo el integral, claro. Digamos que ya el arroz, la pasta, la papa, la yuca, el plátano, la arepa, la avena. El pan. El pan. El pan. Así lo decimos en Cali, el pan. Estos son, digamos, a nivel químico son carbohidratos complejos. Es decir, que ya no viene la molécula de glucosa, que es como viaja el azúcar en la sangre solita, sino vienen varias unidas. Hagan de cuenta, un collarcito de perlas, una camándula, vienen unidas. Entonces, nuestro cuerpo tiene que hacer un trabajo para metabolizar. Incluso cuando el arroz ya está blanco, esas moléculas siguen unidas, entonces, digamos que sigue estando dentro de los complejos. El tema es que como ya está desprovisto de la fibra, obviamente, para el cuerpo va a ser mucho más fácil romper esas cadenitas. ¿Listo? Algo importante a saber, los vegetales también son carbohidratos. A veces la gente dice, ¿no? ¿Y de cuáles? Son de los complejos, de los súper buenos. ¿Por qué? Porque están, tienen muchísima fibra y además tienen muchísimos antioxidantes. Creo que a la información que recibimos de nutrición le falta trascender de solamente los macronutrientes. La gente dice, ay, que los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Pero, ¿dónde quedan todas esas sustancias que están en los alimentos que realmente cumplen una función tan importante? Bueno, doctora, vamos a agilizar esto muy bien y a volverlo un poco más práctico. Regálenos, por favor, tips para tener buenos hábitos alimenticios desde que nos levantamos. Bueno, entonces, el primer tip y es básico y es que en nuestra dieta no pueden faltar las frutas y los vegetales. Entonces, en el desayuno, ¿por qué no incluir vegetales? Este no se olvida y qué chévere unos, no sé, unos huevitos con mucho tomate, con champiñones, con espinacas y ahí estamos aportando full fibra y antioxidantes, ¿sí? Y pues también está la fruta, importante que sea entera, ¿listo? No en jugos, exacto. Es que no solamente porque esté ya en jugo y tenga azúcar, sino porque el cerebro necesita que mastiquemos para que nos dé saciedad. Y la fibra también, que esté ahí purita y dicen que el jugo ya, después de hecho hay que, bueno, o consumirlo de una o evitarlo porque de verdad se vuelve mucha azúcar, o sea, se va oxidando y se va volviendo más dulce con el tiempo, ¿qué va pasando? No necesariamente es que se va a volver más dulce con el tiempo, pero piénsenlo desde este punto de vista. Cuando tú haces un jugo de naranja, no utilizas una naranja, naranja, utilizas mínimo tres naranjas, ¿sí? Entonces el azúcar de tres naranjas, entonces ya digamos ahí tenemos un exceso, está desprovisto de la fibra, entonces ese azúcar va a pasar muy rápido a nuestra sangre. Y, por ejemplo, la gente dice, no, es que yo todas las mañanas me tomo mi jugo de naranja por la vitamina C. Resulta que la vitamina C es una vitamina sensible a la temperatura, al oxígeno, al metal, entonces cuando nos tomamos el jugo de naranja ya ha perdido hasta un 70%. No me decepciono, sea así de jugo de naranja. No, 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 no te va a entrometerse mi relación con el jugo de naranja. Me queda un azúcar de vez en cuando. Y los que uno consigue ya en tarritos listos para el consumo. Peor, pues imagínate ya cuánto tiempo ya van expuestos a la luz. Doctora, ¿entonces con qué baja uno el desayuno? ¿Con qué lo baja? ¿Con un palo de escoba? Un tecito. La guayaba tiene más vitamina C. Claro, más vitamina C que la... Entonces el desayuno sería unos huevos con vegetales, ahí cubrimos eso. ¿Una arepita puede ser integral? Claro, una arepita preparada en casa o de estos tipo paisa puede ser una opción. Ahí por ejemplo lo importante que me faltó mencionar con los carbohidratos, el problema con los carbohidratos también son las porciones que al final del día nos excedemos porque es que en todo hay carbohidratos. ¿Y uno cómo sabe cuál es la porción ideal, doctora? Mira, ahí se hay que consultar a un nutricionista que te ajuste respecto a tus requerimientos, es decir, a tu edad, tu peso actual, tu nivel de actividad física, respecto a todos los factores, que te diga, bueno, tú necesitas tantos gramos de carbohidratos al día y eso se traduce en tantos alimentos. Yo pregunto, este tema sí a mí me encanta porque tengo que bajar. Fájese, fájese, una buena pregunta. Tengo que bajar una preguntaza. Todo el mundo habla, doctora, sobre las semillas de chía, si es un buen alimento, si es bueno para subir de peso, que nos cuente un poquito sobre los beneficios de las semillas de chía, ¿cómo se debe usar? Bueno, entonces, las semillas de chía, ¿dónde las vamos a clasificar? Básicamente son una fuente de fibra, ¿cierto? También son fuente de grasa, pero por ejemplo, hay una cosa importante que la gente no sabe, y es que nuestro cuerpo no tiene enzimas para romper esa semillita, y la grasita saludable, el omega 3, 6 que tiene esta semilla, está adentro. Entonces, ¿qué pasa? Lo ideal sería uno macerarlas y ahí sí ponerlas en el agua y consumirlas. Ah, miren ese truco, vamos en orden, entonces ya desayuné, los huevitos con espinaca, el tema, todo, el jugo de guayaba, el café, ese café tinto en la mañana, fundamental. Sí, buenísimo, claro. Media mañana, porque eso fue temprano, eso fue a las 6 y media, 7 de la mañana, y ya a las 10 de la mañana estábolo con hambrecita, que puedo comer ahí, que me sirva, que sea natural y que sea rápido y que sea saludable. Bueno, importante en los refrigerios procurar siempre que sean alimentos naturales, sí, entonces ojalá planifiquen, lleven de su casa, entonces incluir fruta, es un momento para incluir o un vegetal, porque en unos tomáticos cher, una zanahoria, una zanahoria cruda con algunos acépticos, y alguna grasita saludable o alguna fuente de proteína, entonces ahí es donde podemos poner de pronto un lácteo, unas almendras, o incluso unas aceitunas, un humus de garbanzo. Llego el almuerzo, doctora, ¿cómo podemos almorzar de manera buena y que nos dure y que nos nutra de verdad? Bueno, importante, digamos, en términos generales, abundantes vegetales, sean crudos o cocidos, ¿sí? La fuente de proteína, carne, pollo, pescado, atún, tratar que la alimentación sea variada. Los vegetarianos, las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, de hecho, chévere que las personas puedan una vez a la semana y no incluir ni carne, ni pollo, ni pescado, sino leguminosas, frijol, lenteja o garbanzo, así no seamos vegetarianos. Hay un movimiento internacional que se llama el lunes sin carne. Yo lo practico y es súper chévere, además, mira, el fin de semana normalmente la gente se excede, porque sale al restaurante, no come carne roja toda la semana, que porque no es saludable, y entonces el fin de semana a veces come 400 gramos de churrasco. Compensa, doctora, eso se llama la churrasco. Yo sé que una vez a la semana. ¿Que una vez a la semana no? No sé tanto. Una vez a la semana. Bueno, por salud y también también para ayudar a todo ese impacto climático y lo que está pasando con las personas y todo es también para... Yo detesto los vegetales, de verdad, yo no me como una ensalada, pero entonces opté porque ya pues tengo una niña que me lleva a los almuerzos y me manda todo en una sopa, como que los... ¿Dicuaditos? Sí, en mi sopa me pone ahí todos los vegetales y yo, ¿eso está bien? No, lo ideal sería que también consumieras vegetales crudos. ¿Crudos? Claro, porque es que crudos también tienen sus propiedades y cuando los consumimos cocidos... O los jugos verdes, estos batidos funcionales que mezclan frutas con las verduras. Esa puede ser una opción para aumentar nuestro consumo de verduras, que imagínense que mínimo al día deberíamos consumir más o menos cuatro porciones de vegetales. ¿Qué es una porción de vegetal? Más o menos un pocillo. Entonces imagínense que al día, cuatro pocillos. Yo tengo una pregunta y es que desde hace unos años está muy de moda que existen varias dietas, que se reemplaza una o dos comidas del día por algún batido. Está ahorita también muy de moda que la dieta keto y existan infinidades de ese tipo de sugerencias alimenticias. ¿Qué tan sana son para el cuerpo? Y si alguien lo quiere hacer, ¿por cuánto tiempo se puede hacer? ¿O lo pueden hacer de por vida? Porque siento que puede haber muchas deficiencias nutricionales. Claro, mira, en la medida que tú suprimas grupos de alimentos, en mayor medida, pues en algún momento vas a desarrollar una deficiencia, ¿sí? Que lo usual es que cuando tú limitas mucho tu alimentación, más o menos a los tres meses puedas ya empezar a manifestar que se me está cayendo el cabello, la piel más reseca, las uñas débiles, muchísimos síntomas, ¿sí? Piensen siempre algo y es cuando ustedes, ah, no, me voy a poner a dieta, quiero bajar de peso. Y entonces buscan por internet y encuentran la receta, pues, piensen en si lo pueden mantener a largo plazo. Esa es la clave, ¿sí? Si usted decide hacer la dieta keto, la dieta baja en carbohidratos, la dieta, la que sea alta en proteína, la que sea, si usted lo evalúa y dentro de su estilo de vida se da cuenta que eso lo puede mantener a largo plazo y que no está suprimiendo grandes grupos de alimentos, consulte, obviamente, con un nutricionista para que le ajuste eso a su estilo. Para que no haya efecto rebote. Gracias, vegetales o animales, porque ahí hay una disyuntiva, chicharroncito o aceite de oliva. Chicharroncito. ¿Qué se puede desenjuar? No, no se puede. ¿Y le pone chicharroncito y chicharroncito? ¿Ya se metió? No, 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 ya se metió con el jugo de naranja. ¡Respeten mis chicharroncitos! Sí, además uno le pone fruta, uno le riega limón. Le riega limón. Sí, ahí le pone una fruta. Le corta la gaza con el limón. Para que no te vayas con depresión. Míreme a los ojos. Para que no te vayas con depresión y además para que me visites y estemos en contacto. Mira, la alimentación no es de blancos y negros, no es de extremos. Es decir, si yo tengo un estilo de vida saludable, soy físicamente activo, consumo abundantes frutas y vegetales, de vez en cuando me tomo mi jugo de naranja no voy a pasar nada. De hecho, eso está saludable porque emocionalmente me gusta, ahí me satisface, ¿cierto? Sí, me encanta y me satisface. Con las grasas, ¿qué pasa? Con las grasas no podemos comparar las grasas animales y las vegetales. Lo que sí se sabe es que nuestro consumo de grasas tiene que ser principalmente de grasas de origen vegetal, es decir, el aguacate, el aceite de oliva, las semillas, almendras, girasol, todas estas semillas, esas son las principales grasas que debemos consumir. Y las grasas de origen animal, que son una fuente importante de grasa saturada y colesterol, claro que también son importantes en la dieta, porque imagínate que en nuestras células un porcentaje es grasita saturada. Última pregunta, doctora. No, porque ella tiene que volver, ella tiene que volver, hombre. ¿Sí a los complementos nutricionales o no? Porque dicen que uno nunca le cumple al cuerpo con lo que necesita, que necesita comerse seis manzanas, ocho guayabas, no sé qué, para cumplir con ese requerimiento. ¿Sí a la vitamina? No, realmente, mire, si una persona tiene un estilo de vida saludable y come abundantes, frutas, verduras, todo en su cantidad adecuada, es probable que de pronto no necesite suplementos nutricionales, eso se tiene que evaluar como tal, que un profesional en nutrición te evalúe. Doctora, debe volver, debe volver. Sí, hay muchas que han hecho eso. Más temas dependientes. Podríamos hablando de...